La Giralda y la Catedral de Sevilla son dos de los monumentos más importantes de la ciudad de Sevilla y uno de los principales destinos turísticos de España. La Giralda es el campanario de la catedral y es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. Fue construida en el siglo XII durante la época almohade, como parte de una mezquita. Posteriormente, en el siglo XVI, se le añadió la espadaña y la veleta en forma de giraldillo, que le da su nombre actual. La Giralda mide 104 metros de altura y es uno de los edificios más altos de la ciudad. La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande del mundo y es también uno de los lugares más impresionantes de la ciudad. En conjunto, la Giralda y la Catedral de Sevilla son dos monumentos impresionantes que se encuentran en el corazón de la ciudad y son una visita obligada para cualquier persona que visite Sevilla.